El fin de semana largo Tucumán dejó 222 millones de dólares. Luego de un fin de semana largo a puro carnaval en Tucumán, se conocieron los resultados que arrojó el turismo tanto en ocupación, cantidad de trabajo y en las ganancias económicas que benefician a la provincia. Estamos muy contentos acá con el contador Héctor Viñuales, presidente de la Cámara Tucumana de Turismo y también de Fedecatur, que nuclea a todos los privados. Tenemos esa excelente noticia con respecto a la ocupación. Ha sido récord en toda la provincia de Tucumán, tanto en la capital, como en el Valle de Choromoro. San Pedro de Colalao, los valles calchaquíes, han sido todos números que han superado porcentualmente el año 2022. Dijo el titular del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giovellina. Siempre lo decimos, tener mayor cantidad de turistas significa tener mayor cantidad de trabajo. Este fin de semana ha trabajado a pleno toda la gente que está involucrada en nuestra industria. Eso nos hace muy bien porque tiene que ver con no solamente el trabajo, sino también el comercio que se ha dado. Han trabajado los hoteles, restaurantes, los transportistas, los guías de turismo. Las agencias de viajes, la verdad que ha sido un fin de semana a pleno. ¡Gracias! ¡Gracias!